Por impulsar una ley de pensiones y jubilaciones que consideran violatoria de los derechos humanos y laborales también, por supuesto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación declaró como enemigo público número uno al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quinter. Las manifestaciones en contra de la llamada Ley Navarro se hicieron presentes en la Ciudad de México, donde Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, declaró en el hemiciclo a Juárez como enemigo del magisterio al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Desde aquí nuestro rechazo a quien desgobierna en aquella entidad y que hemos considerado el enemigo número uno de los trabajadores de la educación de México. Los reclamos se deben a las iniciativas enviadas por Navarro al Congreso local, que modifica la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y Trabajadores, y la Ley del Fondo Soberano, que de acuerdo a los trabajadores del Estado, violenta sus derechos, así como la autonomía de los sindicatos. De manera arbitraria emitió un remedio de ley de reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, que está dejando en la orfandad a los jubilados y pensionados de aquel Estado. Cepeda dijo que se tienen que cerrar filas, pues en su momento las secciones del magisterio estatal le brindaron todo su apoyo a Navarro Quintero. Se realizó una manifestación para protestar ante un desgobernador del Estado de Nayarit, que recibió en su momento todo el apoyo de las dos secciones de aquel Estado hermano para ser gobernador. Sin embargo, a partir de que tomó posesión, se dedicó a golpear a las maestras, a los maestros, al personal de apoyo, por cualquier motivo, por el más mínimo pretexto, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!